Bueno y así regresamos en nuestro siguiente video, saluditos ahí para todos, recibe el cordial salud, no sé qué hora nos va a ver, bueno, aquí estamos con la chelita en cocina y viene la receta nuevamente de chelita aquí, algo fácil, ¿verdad chelita? Es freír porque como aquí hay el pescado, ¿qué le va a agregar? Nada ya, solo de estarlo pendiente que no se vaya a quemar, porque si Sandito descuida agarra hasta juego. Sí, siempre que vamos ahí, secado seco, así es, ¿qué le va a decir a todos los amigos ahí que están con usted ahí apoyándole, dejándole su like y que la están viendo ahorita y dice yo quiero pescado, yo quiero arroz, yo quiero un plato, yo quiero dos? Que pues para todos los que quieran pueden venir a pedir su plato y pues muchísimas gracias por ese apoyo que siempre nos están brindando, se les aprecia mucho. Y por ese like que le están dejando también ahí, mire chelita, yo aquí estoy viendo, mire qué montón que me están viendo. Ey, qué barbaridad, qué montón de gente que está allí amigos, viéndola ahorita, ven, saber que usted está allí de cocina, a sus cuantos años ya chelita ya está haciéndose experta en la cocina. Se hizo experta en qué dijo ahí la canción? No sé. Ah, hay una canción que mienta algo así, yo no recuerdo. Ya lo puede ser. Ah, vaya, pues echémoslo, echémoslo, sí, 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 cuidado ahí no va a quemar. Ahí, ahí está, agregando, uy, le quedó doblado. Ahora sí. Ahí está, mira. Cuesta más con el tenedor. Cuesta más. Sí, ahí tiene que tener cuidado, no le va a quedar en los ojos, ¿por qué? Tira. ¿Por qué el tenedor está en los ojos? Ah, sí. ¿Ya cuando está caliente? Sí, 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 sí. Ahí está, mire. Todo le va a caer, no va, no, no caben. No, no caben. Cuatro nomás, va. Cuatro. Para que queden cabalitos. Cabalitos. Ahí está, mire, pucha, está. Como que es juego ese bolado. Ya le va a caer. Ya le va a caer en su pocito. Oh, señor. Hola, señor. ¿Cómo le va? ¿Por qué tan triste está? ¿Acaso está usted enfermo? ¿O algo anda más? ¿A usted no le gustan las canciones, Bachelet? ¿A mí? ¿Sí? ¿Y cuál le gustan a usted? Lastimosamente, no. Ah, ¿y cuál le gustan? ¿Cuál es el género que le gusta más a usted de música? Vamos a ver. Reggaeton. Reggaeton, tom, tom. ¿Ese es el que le gusta más? Sí. ¿Algo otro género? No creo, cógelo ese. No, es el único género que me gusta más. Ah. ¿Usted ha fijado casi solo estas músicas? Ah. Casi solo de esas escucho. Sí. En sí no hay otra canción. Bien, pero yo le he oído cantar de otras canciones. Por lo menos banda le he oído yo que canta. Bueno, a veces. Es que me puedo escuchar estas músicas. A veces de algo de otras cantantes. Ajá, de algo de otras artistas. Ajá. Para ella le he oído también que le gustan porque se las sabe. No, no, no era así. Ajá, ajá, ajá. Lo que pone cantalas. Vaya, mire, entonces. Ahí solo va a estar pendiente el pescadito. Del pescado. Y ahí el arrocito. El arroz que yo sí. Ajá. Aparte del arroz y del pescado. ¿Y qué otra cosa usted ha cocinado, Chalita? Algún día para que pueda tener una idea. El pollo. Pollo cocinado. Frito, melcochado. No, es que melcochado. Quiero decir, este con, con este, empanizado. Empanizado también. También. Bueno, siento que el empanizado no es muy costoso. ¿Y sopa ya ha hecho? No, la sopa sí no. Sopa no ha hecho. Ah. Bueno, el día también lo va a delitar con una cocinita por allí de, una sopita hecha por la Chalita. O, algo, otras cosas típicas del Salvador también. ¿Del Salvador? Ajá, como, no sé, un atolito. Delicioso. A mí los atoles casi no me gustan. No le gustan. Ay, señor. Ah, sí, ya está usted. Sí, ya está. Sí. Y como eso, casi está cocido con ese poco de sal que lleva. Sí. Ajá. Por eso rapidito se fría. Rapidito. Es lo bonito de este pescado. Sí. No, como el fresco, pues, ¿no? Una cuchara, le diera también, para que le ayude. O lo sacuda. Ah, eso. Sí, porque si no, no lo voy a hacer. Ajá. Puede golpear bien y no se va a coser de este lado. Levántalo. Levántalo más. Ahí. Ay, me ando un piojo, decía mi abuelito. Ajá. Así decía él cuando, este, algo, le salía bien. No, sí, lo plato. Ahí, viendo la mamá también, mire, con el plato, hoy ya dijo, ella es la ayudante. Verdad, usted es la ayudante hoy de Chalita, de cocina. Sí, de Chalita. Ajá. Para sacar, le tiene el plato ahí, para que no se le damos. Sí. Vale. Falta un poquito. Para que vea que está aprendiendo a cocinar, ella puede. Lo que pasa es que a veces no le gusta. No, si es que eso siempre sucede. Pero es bueno. Tienes que gustarle. No, pero lo bueno es poder, ¿verdad? Porque de repente hay algo que hacer y ya uno lo hace. Ajá. Porque es más difícil que no me guste la cocina y que no pueda también cocinar. Ah, pues sí. Es más peor. ¿Verdad, entonces? ¿La tapadera está cerrado? Entonces, no, la cuestión es que, que este, que pueda cocinar. ¿Qué? ¿Alguien? ¿Está? Sí. ¿Pueden jugar todo esto? Ah, después vaya a enjuagar todo esto usted. ¿Al lupo? Al lupo que le vaya bien, señor. Le falta un poquitito. Ajá, le falta un poquitito. Porque ahorita lo voy a buscar. ¿Qué, ya? Ya estaba prácticamente cocido. Sí, del otro lado. Yo creo que ya. Ya, lo voy a sacar. Ah, ya, sáquelo. Todos modos, del otro lado estaba casi cocido. Pues sí. Ahí está yendo el huevo de este lado. Será mejor. Para sacar. Es que si no molesta, de un lado molesta. Ajá. Cuidado, no vaya a hacerle mucha presión, vaya a salir volando. Cerca el rato ahí. Va. Ahí está. Ah, falta una. Ah, ¿cómo qué? Este más que ya vino la llamada. Ah, ya fue para allá la llamada. La llamada le llegó para allí. Ahorita ahí, ahí va bien. Va. Vámonos a ver cómo está quedando. Mierda, qué delicioso. Ahí está, ya de eso ya estuvieron. Sí, hombre. Están de solo, ponerles el dientón. ¿No era del otro lado? ¿El otro lado ahí, embrocado? No. Ah, ahí. Así lo he hecho primero. Ajá. Sí. Vaya, ahí está. Y la cuchara aquí la dejo con guarda son. Ahí están tapando el, como de lugar, el arroz. Y ahí están los espinazos. ¿Para que no se peleen? Ajá. ¿Han seis o logran? Sí. Ajá. Vaya, mire. Y aquí esto ya va por buen camino. Y por allá va, mire, mire. Vaya, mire. Así nomás van a echar, se los van a dar a él. Sí, eh. Así nomás lo van a echar. Porque así nomás lo van a echar. Porque a ellos hay, ya si se les mete aquí, no lo van a poder comer. No, hombre. Y yo lo voy a dejar. Pues sí, mire, va que le está quedando bien el pescado. ¿Qué dice la mamá? Excelente. Va por buen camino. Tiene un 10. Va por buen camino. Va por buen camino. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya estuvo. A pura sal está cocido. Acabar. Mire, el náufrago, el náufrago así se lo comía solo salado, soleado y salado. Sí. Ajá. Sí. Sí. ¿Qué tanto tiempo que pasó? En el mar adentro. Ajá. ¿Cuánto tiempo que pasó de ahí? No recuerdo. Pero, pobrecito. Sí. Y mire, ahí está el hombre. Va que ya... ¿Aquí pongo la tarea? ¿Verdad que sí está, verdad? Aquí, ¿verdad? El hombre va. Sí. Gracias a Dios que logró salir de la travesía, de la situación difícil. Bueno, mire. Se termina con la tarea. Ahorita ya, Chelita, ya hizo. Ahí está el plato. Levante el arroz. ¿Qué está el arroz? El arroz. Ahí está, mire. Entonces, esto va a ser combinado. Esto es lo de Chelita. Este era el plato de Chelita. Para esta hora. Así. Como han estado viendo ahí videos de las otras chicas también. También han estado cocinando. Ajá. Como han estado viendo. Y gracias por estarle gustando ahí. Y pues de esta manera estamos haciendo videos. No con todo el grupo. Pues como siempre decirle ahí por las situaciones. Pero nosotros siempre tratando la manera de luchar y luchar por hacerle un video nuevo. Hasta donde Dios nos permita. Así es. Porque cuando Dios ya nos lo permita. Ya nos lo permita. Cuando la situación ya nos lo permita. Más de veramente. Nosotros les vamos a dejar saber público. Hasta aquí. Hasta aquí. Porque no se puede más. Pero ahorita. Ahorita sí se puede. Podemos así de 1, 2, 1, 2 y así. Ajá, sí. Porque además ya no se puede. Así es. Y de repente a veces que tal vez de repente. Tal vez uno o un video. Tal vez van a ver a todas las chicas. O de repente algún chico. Para saludarlos. Para que vean que están bien. ¿Verdad? Así es que gracias ahí Chalita. Y bueno. ¿Qué les va a decir usted a sus seguidores? Que saluditos para todos. Y que Dios me los bendiga. Y gracias por siempre estarse dirigiendo a mí. Por siempre estar dejando sus comentarios. Por estar dejando sus sugerencias. Y por estar dejando sus likes. Bueno. Entonces así vamos a dejar este video. Y nos vamos a ver en el próximo. Saluditos ahí. Y bendiciones para todos. Nos vemos Chalita.